Y la cosa suena ra y el pum 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 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!